Ay, mi traje de novia va a ser un sueño. A Marisol le va a gustar mucho. Uy, a Verónica ni se diga. Sí, yo también lo creo, mimi. Yo también lo creo. Ay, ya se dio cuenta de lo suertudote que es don Basí. Va a tener el honor de llevarme del brazo hasta el altar. Yo soy así. ¿Y de qué color es el vestido, mimi? No, no, no puede ser. Pero qué mujer más inculta, ¿eh? ¿Cómo se ve que nunca se casó? ¿Se fijó, don Basí? Pues es blanco, blanco. Pues ni modo que sea rojo, color fiucha. Hola. Hola, Le. Uy, pero mira qué bien te ves. ¿Ya supieron algo? ¿De qué? ¿De Marisol? ¿No han tenido noticias? No, pero ella ya va a venir para mi casamiento. Anoche lo soñé. Uy, a mí los sueños siempre se me cumple. Yo soy así. Bueno, algunos, ¿eh? Bueno. Pues, vengo a decirles que mañana me interna. ¿Cómo? ¿Para qué? Me van a operar. Ay, Alejandra. ¿Entonces no vas a estar para mi boda? Sí, mimi. Si Dios quiere. Y va a querer. Va a querer, señorita Alejandra. Dios es muy grande. Además, pues, mi niñita, no olvides todo lo que te enseñé. Ay, pues, ¿qué le enseñó, Dolores? Ay, no me diga que a jugar a la gallinita ciega. Ay, no, mimi. Le enseñé a pedir con fe para que todo salga bien. Ay, pues, yo voy a pedir para que mi boda salga de repechupete. Porque, pues, yo soy así, ¿no? Entonces, José Andrés y tú son primos. No, Rubén. José Andrés no es hijo de mi tío Leonardo. No puedo creer tanta maldad en esa mujer. Pensar que ahora te ha tomado mucho cariño. ¿A eso vas a la ciudad? Sí. Para recuperar lo que me pertenece. Eso me parece muy bien, pero vas a decirle a José Andrés la verdad. Todavía no, Rubén. Verónica, te llaman por teléfono. Es la señora Amparo. Gracias, Ivanka. ¿Te pasa algo, niño? No, no, nada. No me pasa nada. Prepárame una maleta, por favor. ¿Tran ese viaje? Sí. Me voy con Verónica a México. No, no. No, de ninguna manera, tesoro. Vendrás a mi casa. Te lo agradezco, Amparo. Pero prefiero ir a un hotel. ¿Qué tontería? A un hotel teniendo nosotros una casa tan grande. Me ofendo, ¿eh? Además, no voy a permitir que estés sola con nosotros aquí, que te queremos tanto, como si fueras de la familia. Es que no voy sola. ¿Ah, no? Rubén me acompañará los primeros días hasta que me instale allá. Mejor. José Andrés se va a poner muy contento. Bueno, ahora no hablemos más del asunto. ¿Se quedarán aquí o me ofendo, Verónica? Está bien, Amparo. No quiero desairarte. Iremos a tu casa. En realidad, yo también lo deseo. La pasaremos divinamente, Verónica. Ya verás. Adiós. ¿Estás dispuesta a todo, verdad, Amparo? ¿Qué dices? Pero te he advierto que no pienso darle el divorcio a tu hijito. Si quieres librarte de mí, tendrás que buscarte otros medios. Y no invitando a tu casa a esa mujerzuela. No te preocupes. Ya se me ocurrirá algo mucho más efectivo. Que te diviertas, desvergonzada. Gracias, suegra. Y desde que conocí a Verónica, Marisol se convirtió en una sombra difusa en mi memoria. Perdóname, José Andrés, no. Pero me parece que solo se trata de una emoción pasajera. Si no, ¿dónde quedó el amor que decía tener por Marisol? ¿Marisol? Basilio, Marisol fue un sueño. Un espejismo de mi corazón. Además, recuerda que nos traicionó. Que eso no se te olvide. No, no, no. Yo estoy seguro que... La señorita Marisol salió de esta casa obligada por alguien. Por Dios, Basilio. No insistas con estas cosas. ¿Me vas a decir que también la obligaron a escribir esta carta? Dime, ¿qué más pruebas quieres? En esa carta Marisol me lo dice todo. No voy a volver al punto, José Andrés. Entonces, solo quiero recordarle que su abuelo, donde quiera que esté, debe sentirse muy decepcionado por su comportamiento. ¿Mi abuelo? ¡Su abuelo! Pobre. Se murió creyendo en la bondad de una Marisol que nos abandonó. No, no estoy tan seguro. Posiblemente Marisol pues esté más cerca de lo que imaginamos. ¿Así lo que quieres decir? No, no, nada en especial. Solo que a veces los milagros suceden. No, no puede regresar. No puede regresar. Te voy a extrañar, Verónica. Yo también, Camila. A todos los voy a extrañar. ¿Y qué vas a hacer con el estudio fotográfico? Claudio se quedará al frente. Pienso traspasarlo más adelante. Cuéntame, ¿qué planes tienes? Bueno, primero trataré de instalarme, tener un lugar que sea mío, aunque lo rente. Eso lo haré cuando Rubén vuelva. ¿Pero Rubén va contigo? No, no, pues, no lo va a acompañar unos días nada más. Sí. Solo el tiempo que nos quedemos en la casa de los Garcés del Valle. ¿Ah, sí? ¿Irán a la casa de José Andrés? Qué bien. Me imagino lo contento que estará ese muchacho. ¿Lo dices por mí, Rebeca? No. Lo digo por José Andrés. Es notoria la simpatía que siente por Verónica. ¿Qué? ¿No se dieron cuenta? Hablé con Verónica, hijo. Le insistí tanto para que se quede con nosotros que finalmente aceptó. Me alegra, mamá. Yo sabía que te ibas a poner contento, pero es una pena que no vienes sola. ¿Qué dices? Rubén la acompañará. Y como ahora no viene a ningún congreso, estará todo el día con ella. Y eso no me gusta. Bueno, en fin, ya veremos de qué manera podremos rescatarla. No voy a apurar porque tengo que salir. Mamá. ¿Has visto a Rosana? Salió, hijo. ¿No te lo dijo? No. Tendrías que seguirla con un fotógrafo y pescarla justo cuando se encuentra con su amiguito. Sería una prueba fundamental para tu divorcio. Esa. Pero no que es fotógrafa. ¿No te parece una buena idea? Eso me diría excelente, mamá. Bueno, si Rosana en verdad tiene un amigo, todo terminará entre nosotros. Eres mi amigo y tienes que ayudarme. ¿Y qué quieres que haga? Dale un buen sustamparo para que me deje en paz. Me acosa, me persigue. Hasta llegó a pegarme una vez. ¿De veras? Yo no la soporto más. Amenázala con que le vas a contar todo lo que hay entre ustedes a Leonardo. Ah, y otra cosa, lo que se te ocurra. Mira, chiquita. Amparo, no es de las que se asusta tan fácilmente. Por favor. Yo te amo. No sabes todo lo que me arriesgo viniendo a verte. Si me vieran aquí, adiós a mi matrimonio. Y eso no nos conviene a ninguno de los dos. ¿Por qué dices eso? ¿Qué gano yo con tu matrimonio? Bueno, algún día yo podré ser la heredera de los Garcés del Valle. Ni lo sueñes, chiquita. Hay muchas manos detrás de esa lana. Sí. Pero no tan inteligentes como nosotros. ¿Se puede? Ay, claro que sí, doctor. Pase. ¿Ya tienes todo listo? Sí. Tengo miedo, doctor. Mucho miedo. Todo va a salir bien, ya verás. ¿Qué fue lo que le contaste a Rubén? Todo. ¿Todo? Menos mi relación con José Andrés. Eso no. No sé si se vienen a empujar a Rubén a que te acompañe a México. Todavía estamos a tiempo. Puedo decirle que no lo necesito a mi lado. No, ya es tarde, Verónica. Si le conteste toda la verdad, será él quien insistirá en acompañarte. Ay, doctor, estoy tan confundida. Tienes que ser fuerte. Traza un plan y luego síguelo. Pero tienes que lograr que los criminales paguen para que tú puedas volver al lugar que te corresponde. Sí. Tengo que hacerlo. ¿Y después, cuando todo salga bien y sepa quién eres, entonces...? No, doctor, no diga nada. Dejemos hablar al tiempo. ¿Qué dices? No entiendo tus palabras. Nada. Nada. Solo pensaba en mi abuelo. No, no estoy tan seguro. Posiblemente Marisol, pues, esté más cerca de lo que imaginamos. ¿Y lo que quieres decir? Nada. Nada en especial. Solo que a veces los milagros suceden. ¿Será posible que Marisol haya vuelto desnudado? No, no. No puede regresar. No ahora que tengo la oportunidad de conquistar el amor de Verónica. Tengo que averiguarlo ahora mismo. ¿Y ahora qué te pasa, mimi? Ay, yo tendría que estar muy contenta con la proximidad de mi casamiento. Pero, pues, no estoy nada contenta. Yo soy así. ¿Por qué no estás contenta, mimi? Pues, porque no está la Marisol. Y Alejandra está muy enferma. Y, pues, las dos estaban invitadas a mi boda. ¿Se da cuenta? Ahora solo falta que usted me diga que tiene otro compromiso ese día y que no va a poder ser mi padrino. No. No, eso nunca. Pero no estés triste. La señorita Marisol, vendrá, estará en primera fila, como tú quieres. La señorita Alejandra se pondrá bien. Y todos volveremos a ser felices. ¿Usted fue feliz alguna vez, don Bazzi? Claro que fui feliz. Pero fui feliz muy poquito tiempo. Ay, ¿no todavía se acuerda? Claro. Por supuesto que me acuerdo. ¿Y ahora qué lo haría feliz? Ahora me pondría muy contento si volviera la señorita Marisol. Es lo que más deseo. ¡Ay, está don Bazzi! ¡Es la Marisol! ¡Es la Marisol! ¿Quién te me vas? ¿Qué me hace tu maldad? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Qué quieres? Hablar contigo, Zulema. Eres una descarada. ¿Qué? ¿Veniste a traerme flores de muerto? Te equivocas, Zulema. Yo no soy la bambista. Y ahora estoy convencida que tú tampoco. ¡Vaya! Hasta que usaste la cabeza para pensar y no nada más para peinarte. No empiezas a agredirme, Zulema. No vengo a buscar pleito. Ya sé quién es la responsable de todo esto. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Rosana. Mi nuera. Deberías tomarlo más en serio, Zulema. Porque no es ella sola la que está metida en esto. Hay alguien más detrás. Continúa. Me muero de curiosidad. mi novio madre. En ese momento deben de estar juntos y seguramente planeando cómo deshacerse de ti. ¿Por qué no te ríes ahora, Zulema? Gracias. Olvidé mis llaves. Las perdí. No sé. Me voy a mi recámara. Gracias, Basilio. ¿Era? No. No era. ¿Pasa, Zulema? Sí, don Basi. Tengo algo que hacer. Pero a esta hora, hija. Es muy tarde para que ande sola por la calle. Pues es que me están esperando. Ah, Paco, tu novia. No, don Basi. Otra persona. Hasta mañana, ¿eh? Y voy a llegar muy tarde. Así que, por favor, se me acuesta y no me espere. No, no. Pero ¿no me vas a decir con quién es la cita? Pues no, don Basi. Si mañana no estoy aquí temprano de vuelta, llame a la policía y denuncie mi desaparición. Pero no, no me asustes, Mimi. Adiós, don Basi. Y quiero que sepa que si el Mario me mata, yo a usted lo quiero como a mi verdadero padre. ¿Entendió? Sí. Adiós. Sí. Sí. ¡Abre, Mario! ¡Soy yo, Zulema! ¡Abre la puerta, miserable! Ay, no se oye ningún ruido. ¡Uy, donde habré puesto las malditas chaves! ¡Ven, ahí las he de tener! Aquí están. Ya ves. ¿Dónde estás, Mario? ¡No te escondas! ¡Los voy a matar a los dos! ¡Mario! 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 ¡Me engañaste! ¡Me engañaste, Amparo! ¡Otra vez! ¿Y entonces? ¿Qué hacen aquí las llaves de mi querida, güey? ¿Eh? Bueno, ¿pero qué le dijiste a mi papá? ¿Yo? Yo no le dije nada. ¿Qué crees que le dije? Lo que tú me dijiste acerca de Zulema. También él se enteró de que tú la odias. Te equivocas, Dani. Si tu padre dijo algo, habrá sido por cuenta de él. Yo solo quise advertirte que Zulema es una mujer que no te conviene. ¿Ves? Eso mismo me dijo mi papá. A ver, dime, ¿de dónde conoces a Zulema? No te puedo decir más, pero sería muy conveniente que siguieras el consejo de tu padre. Mi papá habla así porque piensa que como Zulema es cantante, piensa que es indecente. No, no es eso. Ya te dije que yo la conozco. ¿Ah, sí? Muy bien. Mañana me voy al Distrito Federal y le diré a que la misteriosa Verónica que no recuerda nada de su vida si logro recordarla a ella. Daniel, no le dirás nada. No lo hagas. ¿Tienes miedo de que ella también te recuerde a ti? ¿Tienes que Zulema me diga quién eres en realidad? No te pongas triste. Yo no tengo miedo. Yo tampoco, Ale. estoy seguro que te vas a curar. Yo también lo sé. Oye, ¿y podría ir a visitarte? Claro. Bueno, no sé si puedo hablar contigo. ¿Pero por qué? No estoy segura pero creo que estaré en terapia intensiva. Quiero mucho a Ale. Yo también. Bueno, esta niña ya tiene que irse a dormir. Hasta mañana, Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana, hija. A ver, yo ahorita te alcanzo. No estés triste, Jesús. Tú y yo tenemos que darle mucho ánimo a Alejandro. Sí, señora. Claro que sí. ¿Eres tú, Verónica? Sí, doctor. Te esperaba. Teníamos que despedirnos a solas. No he venido a despedirme. Nunca le diré adiós. Esté donde esté y pase lo que pase, usted siempre estará conmigo. No tienes por qué obligarte a recordarme, Verónica. Estoy seguro que cuando encuentres lo que buscas, te olvidarás de mí. No, doctor. Usted me da paz, tranquilidad, amor. Me siento también aquí, a su lado. Tiene que ser fuerte. Prepararte para la lucha, Verónica. Tú sabes que yo siempre estaré a tu lado cuanto me necesites. Lo sé. Y eso me da fuerza. Para luchar. ¿Te peleaste con tu hermano por Mimi? No, no fue por Mimi, jefa. ¿No te digo que la estaba tratando de matar? Ay, hijo. Pues estaría jugando con ella. No, nada de juegos, jefa. Mario es un gandalla que tú no quieras reconocerlo. Mario quería matarla. Pero, mijo, yo no creo que haya sido en serio, por favor. No, pues yo sí lo creo, jefa. Mario está loco. No. 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 ¿Quién anda ahí? No. 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 Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte frutaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol